¿Cómo fue secuenciado el genoma humano? Todos y todas llevamos versiones ligeramente diferentes del genoma humano. Acerquémonos un poquito más. Casi todas tus células contienen un conjunto completo de instrucciones de construcción de tu cuerpo, tu genoma. Las instrucciones están codificadas en largas hebras de un compuesto químico llamado ADN, estrechamente empaquetado en estructuras denominadas cromosomas. La información está contenida en la secuencia de bases químicas a lo largo de la longitud del ADN. Hay solo cuatro bases o letras del ADN, A, C, T y G. La mayoría de tus células tienen dos copias de tu genoma, una proveniente de tu madre y otra de tu padre. Veamos una copia de tu genoma. Incluso un simple cromosoma lleva muchos datos. Tu conjunto completo de 24 cromosomas contiene más de 3 billones con B de bases, letras del ADN. El proyecto Genoma Humano fue un intento internacional de descifrar todas las letras del ADN de nuestro genoma. El centro Sanger de Gran Bretaña, ahora Wellcome Trust Sanger Institute, secuenció todo o parte de los cromosomas 1, 6, 9, 10, 11, 13, 20, 22 y el cromosoma X. El proyecto Genoma Humano Internacional usó una aproximación denominada de tipo de arriba a abajo. Hicieron un mapa del genoma completo y repartieron los cromosomas entre los diferentes centros. Como el aparato de secuenciación podía leer solo unos pocos cientos de letras de ADN de una vez, los centros de secuenciación rompieron los cromosomas en trozos muy, muy pequeños. Entonces los extremos de estos pequeños trozos fueron secuenciados y así la información, finalmente reconstruida, da a los investigadores la secuencia del cromosoma completo. El ADN provenía de unos pocos individuos que estuvieron de acuerdo en ofrecer su genoma secuenciado de forma anónima. Cada persona donó una muestra desde la que el ADN pudo ser extraído. Las muestras de ADN fueron troceadas en muchos fragmentos, los cuales fueron unidos a fragmentos especialmente modificados de ADN bacteriano, que permiten replicarlo y almacenarlo en células bacterianas. La secuenciación del genoma humano fue un enorme reto y una tarea de tal escala debía ser dividida. Las diferentes partes del genoma fueron asignadas a centros de secuenciación a lo largo de todo el mundo. En los diferentes centros del genoma, los fragmentos de ADN, los cuales eran de cientos de miles de pares de base de longitud, se dividieron en fragmentos más cortos, de solo unos miles de pares de base, y empaquetados en pequeños círculos de ADN bacteriano, llamados plásmidos. Estos plásmidos fueron insertados también en bacterias, donde muchas copias del ADN original fueron generadas, permitiendo a las bacterias crecer y dividirse en placas de cultivo. Entonces, personas o robots podrían transferir cada colonia con su fragmento de ADN único a tubos independientes, listos para su secuenciación. Parte de la preparación para la secuenciación fue la separación de las bacterias y el ADN bacteriano de los plásmidos. Echemos un vistazo más cercano al plásmido. Lo importante es que nosotros conocemos la secuencia del plásmido, pero no la de la secuencia del ADN humano. El método usado para secuenciar el genoma humano fue desarrollado por Fred Sanger en los años 70. La secuenciación de Sanger está basada en el proceso de copiado de ADN o replicación que ocurre en una célula viva. Para copiar un fragmento de ADN, unas enzimas especializadas de la célula desenrollan y separan las cadenas de ADN, antes de que otras enzimas de neapolimerasa se muevan a lo largo del ADN, incorporando bases libres para construir una cadena complementaria para cada una de las cadenas de ADN de molde. En la secuenciación de Sanger, algunas bases modificadas químicamente son añadidas a la mezcla. Estos terminadores o bases de ideos y ATCG son etiquetados con un marcador fluorescente. La reacción comienza de la misma forma que antes, las cadenas de ADN se separan y las enzimas comienzan a incorporar bases libres, pero cuando una de las bases marcadas es usada, la cadena de ADN se detiene. Si nos centramos en la base T y realizamos la reacción muchas veces, conseguiremos muchos fragmentos que finalizan con una T marcada, correspondiendo a todas las posiciones donde aparece una A. La complementaria de la T es la secuencia original. Ahora veamos cómo esto funcionaría con todas las letras y nuestra secuencia desconocida. La reacción es conducida por temperatura. Alta temperatura separa la cadena de ADN. Temperaturas más bajas permiten que pequeños fragmentos de ADN, el cebador, se fijen a la secuencia del plasmido y así la ADN polimerasa encargada de la secuenciación se una. A una temperatura ligeramente más alta, la de encima comienza a incorporar bases a la nueva cadena. Al final de muchos ciclos, habrá fragmentos que terminen en las bases marcadas, que se corresponden con cada letra de la secuencia original. Todo lo que queda ahora es poner los fragmentos en orden por su tamaño. Al final de la reacción, los fragmentos están circulando libremente en el tubo. La muestra es cargada entonces en un capilar de secuenciación lleno de gel. Se aplica una corriente eléctrica y las moléculas de ADN cargadas negativamente comienzan a moverse hacia el polo positivo. Y los fragmentos se separan por tamaño, los más pequeños pueden moverse más rápido a través del gel, que es poroso. Un láser detecta las marcas fluorescentes del extremo de cada fragmento. Esto es registrado como un conjunto de picos coloreados. Si observamos la salida de un secuenciador usado para los primeros grandes genomas, veríais algo como esto. Cada fila representa una secuencia diferente y cada barra coloreada representa una base o letra del ADN. Para reconstruir el genoma completo, se combinan todas las secuencias y se buscan solapamientos. Todos los datos iniciales y la secuencia ensamblada se hacen disponibles libremente por internet, como podemos encontrar en la base de datos en SEMBOL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!